No ves que por ti estoy Admito que fallé y fue Me vas y mi cama queda vacía Levántate gran parte de ti Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Bebo tú no seduce, por favor apague las luces Acabamos que esta noche de mí usted abuse Dime qué pasa, viste por casa Mi corazón muy fuerte, trampasa Tú y yo, no, no Y eso es un sueño Tú y yo, no, no Y bebe, bebe, bebe yo estoy que floto Viviendo con el corazón roto Lleva pa' cinco meses si es que yo no me equivoco No salgo de mi casa y yo sueño contigo Lloro como un niño No ves que por ti estoy llorando Admito que fue ayer y fue mi error Te vas y mi cama queda vacía Llevándote gran parte de mi vida Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Me quedo en el aire Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Me quedo en el aire Señorita quiero verla Solo pido que comprenda Yo solo quiero comprecerla Como te extrañas mi cama y a mí me faltas tú Yo soy un hombre que a ti te adoraba El que en las noches juzgaba en tu cama Te amaba todo y por ti lloro Vuelve conmigo que te extraño bebé No ha sido fácil olvidarse de ella Si busco su nombre lo encuentro en las estrellas Y yo quiero volverte a ver Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Me quedo en el aire Si tú te vas no sé lo que haré Quizás tuve la culpa y perdé Y ahora que tú te marches pase el tiempo yo Sí Me quedo en el aire Dime la madre que el violón Y así es la música Cambio de sueño Rock la voisie J. M. Music Karacas People Te pido, te leo a Amor a Viva Be Brillante